Rostros del Comercio es un proyecto que crece cada día gracias a nuestros socios. Empezamos este camino con Pescadería Quito desde el corazón comercial de la capital. También conocimos Ilepsa, una fábrica ecuatoriana que con más de 60 años de trayectoria fabrica licores de alta calidad. Conversamos con los creadores de Pinturas América, quienes nos dieron un ejemplo de perseverancia y compromiso. Fue muy grato también conocer la historia de Vacunamed, que gracias al liderazgo y compromiso se han convertido en una compañía líder en el mercado de vacunas en Ecuador. Asimismo, un sector muy importante es de la automotriz, y Motion IT nos habló de su resiliencia durante la pandemia. El sector industrial también fue parte de Rostros del Comercio. Conversamos con PBIA. También tuvimos la dicha de conocer la historia de Creatos, que más que una empresa es una gran familia. Estuvimos en la casa de varios negocios con la historia y trascendencia como Motoservicio Bolívar, y también con otros con una trayectoria que deja huella y grandes reconocimientos como el equipo independiente del Valle. Visitamos al sector constructor que genera cientos de empleos directos como PMJ, Arquitectos y Grupo El Mir. Todos nuestros socios llevan en sus años de vida esas historias que inspiran, esos líderes que impulsan a otros, Marketing VIP, Maíz y Yucca, Dapse, Papelería Chávez y Asocero. Finalmente cerramos el año por todo lo alto conociendo la historia de Sur Parrilla Gourmet, una experiencia gastronómica de primer nivel. Como estas tenemos muchas historias más que contar. Gracias por ser parte de este camino, de esta iniciativa que nos deja conocer e inspirar a más empresarios. ¿Quieres ser parte de Rostros del Comercio? Comunícate por WhatsApp al 098-475-3529 o al correo electrónico a liarena.comaradequito.com